Claramente en el medio está el automovilismo y el daño que toda esta crisis le hace a todos los que forman parte de la actividad. Porque la incomodidad es general, como hemos dicho más de una ocasión. Estaría bárbaro poder hablar de otras cuestiones, de lo deportivo, de algunos detalles, aunque nos pongamos de acuerdo o no, de un autódromo que si tiene que estar habilitado o no, y de todas esas cuestiones que nos abocamos a eso durante muchísimo tiempo, que estar hablando de estos problemas. Pero bueno, hay que tratarlos y hay que tratar de buscar cada uno desde su lugar que se encuentre una solución en algún momento. Aunque ahora lo veo bastante tenso. Viene un momento de mucha tensión. Tomen nota. Viene un momento de mucha tensión. Quizá el más tenso de los últimos tiempos. Lo que está por pasar. Y van a caer soldados. Cuando ellos van a caer soldados, porque ¿qué pasa? Acá están tocando algo muy delicado que es la política. Porque COPAM es política. Depende directamente del Estado. Claro, provincial. Entonces cuando los políticos empiecen a sentirse que le están pasando las balas por el costado, porque en todo esto hay intereses económicos, ¿no? Sí, bueno, claramente. ¿No? Claramente. Entonces se van a abrir. Y ahí los que van a quedar al frente son los directivos del automovilismo. Y son los que van a pagar el pato. Claramente. COPAM es el talón de Aquiles de esta cuestión. ¿Por qué? Porque el poder que reunió la CTC no es, como dijo Hugo Massacane, el 98% de los pilotos del país. No, no, no. Bueno, es el menos del 50%, pero concentrado en la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires es COPAM. Que ya tiene muchas denuncias y cautelares por habilitación de carreras que no estaban en condiciones de realizarse también. Y que se han parado carreras. ¿Por qué? Se hacen carreras porque se tienen que hacer. Y punto. Porque en el camino hay gente a la que corrieron, por intereses económicos, obviamente, que corrieron, y esa gente no va a parar hasta que consigan lograr su cometido. Entonces lo que están haciendo es que salte toda la pus. Y a los que en algún momento molestaron o perjudicaron, van a ir a fondo. Están yendo a fondo. Están yendo a fondo. Y voy a decir algo. Es muy triste que haya tenido que pasar lo de este muchacho, Alfredo Picardi, ese accidente que le quitó la vida en el Autódromo de la Plata, el pasado fin de semana, que oportunamente lo hablamos, que pudo haber pasado en cualquier categoría zonal o no zonal, porque son accidentes muy feos, que uno no quiere que sucedan. Puede haber pasado bajo el ala de cualquier fiscalización, pero se dio en este contexto, en este marco, sin la cobertura legal correspondiente y con un grupo de personas que integran la COPAM, como decía recién Leo, que autorizaron el evento y que lo cuentan con el aval legal para disputarlo. Entonces, ojo, porque ahora viene una serie, como les decía yo, además de todo el conflicto que tenemos, se agrega este. No pueden los que nunca corrieron en el tenis. Por ejemplo, Franco Vivian corrió en el tenis y va a poder correr. Raro. O sea, ¿a quién perjudican? A Bernie Schaver y a, creo que es Juan Pablo otra vez. O sea, dos casos... Los uruguayos, pasa lo mismo. Van a poder correr. Pero lo que yo digo de todo esto, ¿cuándo se van a despertar los pilotos? Los uruguayos están en el medio que no. Para, para, Cris, Cris, escúchame, sí, síganme con esto. Están en el medio los pilotos. Presos absolutamente de los caprichos e intereses de los directivos actuales. Porque todos estamos de paso. Todos estamos de paso. Actuales. Que le dejarán una mancha o un lío a los que vengan. A los que vengan. Porque Masacanes pasará. Chip Ibrea pasará. Carmen pasará. Pasará Milani. Pasarán todos. Desaparecerá Copami. Se armará otra estructura. Pero el automovilismo, después de esta tormenta gigantesca, se va a tener que reconstruir. Y vamos a ver cuáles son las cenizas. ¿Qué queda de todo esto? ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes afgan? Acá hay mucho de capricho. Pero va a salpicar a muchos. No hay capricho, Cris. Acá hay mucho de capricho y de... Todo interés. No, pero hay intereses. Pero, a ver... No sé, yo lo veo... Yo lo veo muy fácil de resolver el problema del automovilismo. Lo veo muy fácil de resolver. ¿Vos sabés? Yo lo veo fácil de resolver. Vos te sentás a negociar... Se vieron los hilos. Nunca se habían visto los hilos como ahora. Vos te sentás a negociar y arreglás este problema. Yo estoy seguro que se sientan a negociar... ¿Quién? Con ganas de solucionarlo. ¿Quién se sientan a negociar? El que corresponda del ACTC con el que corresponda del Autonismo Argentino. Pero... Y si está diciendo que no hay algo. No, exactamente. Porque Masacanes no tiene intenciones de arreglar este problema. Después de esto se tiene que... Y el Autonismo Argentino sí tiene intenciones de arreglar este problema. Pero no está dispuesto a aceptar las condiciones que le pone el ACTC. Con lo cual, si querés, tampoco estaría dispuesto en este contexto... Cris... De arreglar el problema. Pero yo creo que es muy fácil de resolver este problema. Es una cuestión comercial, muchachos. De ordenar el negocio. De a quién le corresponde cada cosa. De arreglarlo. De dejar de lado los negocios, Cristian. Porque hay negocios que son innecesarios. Bueno, por supuesto que debe haber abajo un montón de cosas que están... El gran tema que va a tener que resolver el automovilismo que se viene, los dirigentes del automovilismo que se viene, es... No voy a decir la palabra que va. Dejar los negocios de lado. El negocio nunca va a quedar de lado. Porque vos fijate que nosotros hablamos... Esto es un negocio. Está bien. No, pero ahí... Estamos enamorados del automovilismo, pero abajo todos tienen su negocio. Hasta que... Los pilotos tienen su negocio. Hasta que el piloto diga, basta de sacarme la plata. Basta de vivir de nosotros. Porque nosotros estamos en la ruta, regando todos los días, yendo a buscar el mango, la publicidad, haciendo lo imposible para poder corrernos. Vamos a matar en la ruta, yendo y viniendo, porque nos están sacando la plata del bolsillo. Mientras otros se lo llenan. Con un montón de cosas que son innecesarias, que hay gasto que hay que sacarlo del automovilismo. Y no digo el automovilismo solo. ¿Por qué? Porque el lío también se viene por el lado del motociclismo. Bueno, perdón. Quería meter algo ahí, porque en el caso del motociclismo pasó que los pilotos un día se plantaron, y fueron los pilotos los que dijeron, no corremos. ¿Por qué? Porque no aceptamos determinadas cosas, determinadas cosas que hay que pagar, organización, seguridad, no correr un circuito. Y no se hizo la fecha, y a partir de San Jorge hubo un quiebre, y ahí los pilotos se abrieron del superbike argentino. Yo veo a los pilotos... Algunos pilotos. Está bien. Los pilotos son rehenes claramente de toda esta situación. Obvio. Son rehenes claramente de toda esta situación. Ahora, ninguna agrupación de pilotos ha funcionado nunca. Con distintos destinos. ¿Por qué no? Porque cada uno después termina teniendo sus propios intereses. O porque va en contra de los intereses de la categoría. No, porque cada uno cuida su kiosco. Entonces, no funcionan. No funcionan. No funcionó la WAP, no funcionó un montón de agrupaciones. ¿Te acordás cuando se armaba ese grupo de pilotos para ir a revisar y verificar los circuitos? No funcionan. La agrupación de pilotos de común acuerdo para encontrar soluciones no funcionan porque cada uno después, en un momento, termina yendo cada uno. Claro que no es que no funciona, lo desactivan porque si funciona. Si lo desactivan es porque no funciona. O sea, si logran que lo desactiven es porque no tienen la fuerza que tienen que tener para que no lo desactiven. Los pilotos tienen que defenderse. Y la única forma de defenderse es de manera grupal. Sí. Es de manera grupal. Si vos estás en contra de que haya grupos que defiendan su trabajo. No, no estoy en contra. Estoy diciendo que nunca funcionaron. Vos tenés que... Ojalá me sorprendan y ahora sí funcionan. Porque el divide y reinarás es en todos los ámbitos. Los pilotos se tienen que unir. ¿Y cómo lo unís? Con una agrupación. Que no tiene que ser una agrupación rebelde. Tiene que ser una agrupación que diga, che muchachos, miren a los dirigentes. Alguien que le diga a los dirigentes, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pará, hasta acá llegaste. Cortala. Porque la asociación de corredores de turismo carretera es una asociación de corredores. Sí. Que no funcionan como asociación de corredores. Que no funcionan como asociación de corredores. Entonces, en el automóvil club argentino debería pasar lo mismo. Por eso le pregunto a Vaca. ¿Ustedes tienen idea de llamar a los pilotos? Hagan que el ACA sea la casa del automovilismo. Hagan que el ACA funcione como la casa del automovilismo. Estoy de acuerdo. Porque si no es una oficina vacía. Pero la agrupación de pilotos, ojalá que se dé. Ojalá. Lo quiero ver. Lo quiero ver y me voy a parar y los voy a aplaudir de pie. Si logran lo que tienen que lograr. Yo te digo, se viene... Yo lo veo muy, muy difícil. Muy difícil. Porque veo cosas que pasan hace años en algunas categorías y todos agachan la cabeza. Y yo camino a los boxes y vienen pilotos y te cuentan un montón de cosas que ven y que pasan y conviven con eso. Y se la callan. ¿Entendés? Y no dicen nada. Y hay un montón que saben de cosas que pasan y no dicen nada. Porque cuidan su propio negocio. Porque tienen miedo que venga el guadaneazo. Porque no tienen alguien que los cubra ante esa situación. Entiendo. Es una situación de debilidad la que les toca. Por eso los manipulan. Acá los únicos que hablamos somos nosotros. No hablan ni los dirigentes. Andá a ponerle el micrófono a Levi. A ver si habla algo. No son solo los pilotos. Nadie habla. Nadie quiere hablar. Recién habló Vaca. Ponéle. Pero ¿cuánto hacía que nosotros queríamos que hable alguien? Alguien. Que hable alguien. Andá a poner el micrófono del otro lado a ver si sale alguien a hablar. Del lado de la CTC del conflicto. No. O te salgan a hablar. Nadie sale a hablar. No, no. Nadie te dice la verdad. Salen a hablar pero nadie te dice la verdad. Esto arrancó por querer emprolijar una cuestión que había plata de por medio. Cuando le quisieron tocar el bolsillo a Masacane. Masacane activó todo esto. Con él y los ex AK. Antes estaba todo tranquilo. ¿Por qué? Exactamente. Porque convivían normal. Porque lo manejaban. Porque convivían normal. Bueno. Exacto. Manejaban la situación y hacían lo que querían, Leo. O sea, en lugar del AK antes no lo cumplía el AK. Claro. Todo lo que pedían se hacía. El automovilismo deberá refundarse de ahora en más. Deberá refundarse de ahora en más. En el orden institucional. Pero también en los negocios que no se ven. Y que no sirven. Porque está claro que no van. Mutuales. Hoy la plata que se está jugando, que se están disputando, es por las mutuales del automovilismo. ¿Qué mutuales? Montón de pilotos que corren en los zonales. Tienen sus obras sociales. Y cuando esa mutual que cobra, lo lleva a un hospital y lo atienden por obra social. ¿Qué mutual me estás hablando? Cobrale un seguro al piloto. No le cobrés la mutual. ¿Por qué? Bueno, porque es un negocio que se montó hace tiempo. No es para todos igual esto. No es para todos igual. Porque hay pilotos que son pilotos. Y los únicos que se dedican son pilotos. Y por ahí necesitan una mutual. Pero hay un montón de otras actividades. Que los pilotos lo hacen por hobby. Y le cobran una mutual. Van a ir por eso también. Los que han quedado en el camino dañados. Por eso digo, el tiro les va a entrar por Copán. El tiro les va a entrar por Copán. Y no es solo del automovilismo. Es del motociclismo también. Hay 1.800 pilotos por mes que pagan 60.000 pesos por carrera por mes. Para tener una mutual en la provincia de Buenos Aires para correr carrera de motociclismo. Saquen la cuenta. Son 80.000 dólares por mes. Por si te pasa algo en la carrera. En la carrera. Sí, sí. Bueno. Y después cuando vos empezás a tejer los vínculos. Decís que todo termina en el mismo lugar. Hay mucho en juego, Cristian. No es que se ordena sino más. Por eso acá. No te digo que tenés que desarmar todo. Pero tenés que refundar el automovilismo. Con la misma gente no se puede. En este conflicto. Tienen que dejar tranquilo a los pilotos. Sí, total. No pueden ser presos los pilotos de un conflicto de instituciones. Total. No pueden ser presos los pilotos. Somos todos rehenes de todo. Pero los pilotos se tienen que involucrar también. Por más que no nos guste. Tienen que involucrarse. Porque tampoco es a lo que vos decís es, te haces el guapo acá porque está débil. Y allá no. Y es lo que pasa. Está bien. Por eso digo, se tienen que involucrar los pilotos. Pero no deben dejar presos las instituciones a los pilotos de esta cuestión. Que la CTC no obliga. Bueno, no importa. A la CTC le muestra los dientes hubo y los pilotos meten la cola bajo la pata. Y eso no se va a cambiar. Y les dice no vayan a correr a tal lado y no van porque es lo que está pasando. Hace años que viene pasando y no vayan a correr a tal lado. Este fin de semana que pasó, hay una persona que me contó con nombre, apellido y todo. De varios casos que no se les permitió correr en top race. Que tuvieron la posibilidad, por ejemplo, de sumarse al top race. Pilotos reconocidos, ¿eh? Y no se lo permitieron. Ya lo sabíamos. Pasa con el TC 2000. Hay casos muy conocidos. Y bueno, pero de eso no se habla. ¿No? No, sí. Nosotros hablamos. Nosotros sí. Pero los que lo tienen que decir, porque vos a veces salís a contar determinadas cosas y cuando vas al protagonista, no, no es así. Está bien, pero lo que digo... Es un momento en el que hay que empezar a contar las cosas. El ACA no se tiene que poner en contra de los pilotos. Porque ahora le van a venir a correr los uruguayos. Estos pilotos, no sé, Vivian va a ir a correr al TN. Y si hay sanción, dejará de correr en el TC 2000. No sé, por decirte, digo... Está bien. Pero por el otro lado viene a correr un piloto del Paraguay a la clase del turismo nacional. Sí. Que no lo van a dejar correr. Claro. ¿Qué? Bueno, tienen que establecer clara la regla. O para todos o para ninguno. Para ninguno. Exacto. Es así. ¿Por qué Pernía así? Bueno, Pernía está bajo un régimen particular porque ellos ya resolvieron su participación antes del inicio del conflicto. Eso es lo que transmite la CDA. Por eso se lo pregunté. Por eso se lo pregunté específicamente. Pero obviamente, sí. Porque el caso de Pernía es uno de esos casos. Y el de Gianantoni también, que participa en el TCR. Y lo puede hacer porque es algo que ya estaba pactado antes. Ahora, por lo que dijo Vaca, esto estaba establecido para esta temporada. Sí. Si sigue este tema hay que ver qué pasa con la próxima. Estás haciendo lo mismo que criticabas del otro lado, que no dejaban correr a los pilotos. Sí, pero la diferencia es... En definitiva, no le estás dejando trabajar a los pilotos. Hay una diferencia enorme. Enorme. Acá la diferencia es que el AK te lo dice en la cara. Y lo saca en un comunicado. Y la diferencia es que la CTC te lo dice... Se lo dice al piloto. En una reunión. Se lo dice al piloto. Uno por uno. Si vos no dejás de correr allá... Pero están haciendo lo mismo. Y no lo son en la comunidad. Pero el tema es que están haciendo lo mismo. ¿Vos querés correr en el turismo o carretera? Sí, pero uno lo dice de frente y el otro lo esconde. Y el piloto no lo puede decir porque si no se queda sin beneficio. ¿Vos querés correr en el turismo o carretera? Digamos las cosas como son. Dejá de correr en el TC 2000. Claro. Si no, vení a correr al TC. No creo que te guste terminar el puesto 40 para atrás. Yo tengo varios comentaristas acá. No, no, yo tengo llamado. Hoy a la mañana tuve uno. Sí. Y bueno. De la otra vereda. Está bien. Pero nosotros estamos abiertos a que... Felicitándonos por cómo hablamos. Felicitándonos por cómo hablamos. Digo, porque algunos piensan que hablamos de un lado. No, nosotros si tenemos que estar en desacuerdo con LACA lo decimos. Si tenemos que criticar algo de LACA lo... ¿Cuántas veces pasó? Lo venimos haciendo. Y si tenemos que decir las cosas irregulares que están del otro lado, también lo decimos. Y los micrófonos nuestros los ofrecimos. Hoy me llamó Oscar Milani, de la Federación Metropolitana, para hablar de cómo hablamos, cómo estamos tratando el tema. Felicitarnos, agradecernos por el respeto. Porque una cosa es decir las cosas como dar información verídica, porque obviamente que tenemos todo chequeado y es así. Con respeto. Nosotros lo único que pedimos es que trabajen por el bien del automovilismo, no por intereses personales. Que no tengan rehenes a los pilotos. Que más allá de que tengan negocio, no manden almueres a los pilotos. Que trabajen por los pilotos. Porque los pilotos son los que les están dando mucha plata además. Que es por la que se están peleando, ¿no? Sí, claro. Bueno, después los intereses entre ustedes, las peleas, la burocracia y todo eso, es problema de ustedes. Es más, tuve una extensa charla con Milani. Espectacular. Y está el micrófono disponible para que digan lo que tengan que decir. Pero pueden hablar, todos los que quieran. No habla solo acá, si no hablan del otro lado es porque no quieren hablar con nosotros. Pero acá está abierto el micrófono para que sea. Bueno, quedó claro. Sí, sí, está claro que lo que decimos incomoda, ¿no? Porque ya en COPAM hizo ruido todo esto que estamos contando. Y en notas publicadas en cargurando.com con datos también que están relacionados con eso que las pueden ver. Se está ventilando cosas que antes no se sabían. Entonces, está haciendo ruido. Recuerden, recuerden que la COPAM está dirigida por la Subsecretaría de Deporte de la Nación. No, de la Provincia de Buenos Aires. Perdón, de la Provincia de Buenos Aires, que es Leandro Lurati. Y que, a su vez, la Subsecretaría de Deporte de la Provincia de Buenos Aires depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que está a cargo de Andrés el Cuervo Larroque. Digo, para que vean hasta dónde puede llegar a hacer ruido. Y después todo, ¿no? Jefatura de Gabinete y el Gobernador Kichilov. Y ya hay acciones legales en marcha. Exactamente. Y pueden venir más. Así que, atentos a todo este tema.